Me quedé en la puerta Oler tus olores solo fue un momento Me quedó muy dentro, me quedó muy dentro Me quedó muy dentro Un momento solo que recuerdo siempre Que no se me pasa, que me hiera muerte Pero fue un momento tan bello y sincero Que no me arrepiento, te soy muy sincero Fue un bello momento Me quedé en la puerta y la puerta sigo Desde tu ventana detrás del pestigo Te escondes por siempre y yo lo comprendo Lo que había pasado era solo eso Pasado, pasado muy tierno Y ahora ya no me importa Pero recuerdo esa tarde En que yo me desviaba Para verte un momento A mi gran amada A mi gran amada Luego tú bajaste y por fin hablamos Para mí fue bastante Ya no había logrado verte tan de cerca Oler tus olores solo fue un momento Me quedó muy dentro Me quedó muy dentro Me quedó muy dentro Un momento solo que recuerdo siempre Que no se me pasa, que me hiera muerte Pero fue un momento tan bello y sincero Que no me arrepiento Te soy muy sincero Fue un momento Fue un bello momento Me quedé en la puerta y la puerta sigo Desde tu ventana detrás del pestigo Te escondes por siempre y yo lo comprendo Lo que había pasado era solo eso Pasado, pasado muy tierno Y ahora ya no me importa Pero recuerdo esa tarde En que yo me desviaba Para verte un momento A mi gran amada A mi gran amada